En Engie tenemos un compromiso de acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono y apostamos por nuevas tecnologías como son las baterías de almacenamiento BES. Uno de los pilares estratégicos de Engie en Chile es impulsar con fuerza la construcción de soluciones de almacenamiento de energía y a nivel global la compañía se ha propuesto desarrollar 10 gigawatts de almacenamiento al 2030. Se preguntarán ¿qué son las BES? Es una sigla que proviene de su significado en inglés, Battery Energy Storage System. Es una solución tecnológica que permite almacenar la energía cuando el sistema eléctrico nacional no la necesita, porque otros parques fotovoltaicos y eólicos ya acoparon toda la demanda del sistema. Por eso es indispensable contar con sistemas de almacenamiento de baterías que aseguren el suministro desplazando generación renovable al horario nocturno, cuando la generación de energía es principalmente fósil. Estos proyectos van a significar una mejora y beneficios para la industria y el sistema eléctrico nacional que finalmente se traducirán en distintos aspectos. Entregar mayor eficiencia asegurando el suministro de energía, más energía renovable ya que podremos inyectar energía de otros parques renovables al sistema, mayor flexibilidad ya que se podrá inyectar energía al sistema en diferentes horarios, principalmente en el horario nocturno, cuando la generación de energía es mayoritariamente de combustibles fósiles. Y lo más importante, entregar seguridad al sistema eléctrico nacional. Hoy, nuestra compañía tiene cinco iniciativas de VES en Chile. VES Arica, nuestro primer sistema, el cual fue nuestro piloto. VES Coya, el sistema de almacenamiento más grande de América Latina. VES Tamaya, emplazado en nuestra ex central diésel. VES Tocopilla, que de la mano de la transición justa, reconvertirá nuestro ex complejo térmico en Tocopilla. VES Capricornio, que se construye en nuestra planta solar ubicada al interior de Antofagasta. Dado la expertise de la compañía frente a esta nueva tecnología, vimos la oportunidad de liderar a nivel comunicacional el desarrollo y expansión de los sistemas de almacenamiento en Chile y poder anticiparnos a incorporar en su estrategia comunicacional la novedad tecnológica y su implementación. Con lo anterior, desarrollamos una estrategia multiplataforma que dé a conocer los sistemas de almacenamiento eléctrico a gran escala en Chile y sus ventajas, posicionando a Engie como referente en el desarrollo de esta tecnología. Gracias a la gestión comunicacional, hemos tenido un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. Ejemplo de esto... Celebro la colaboración público-privada, celebro la presencia de trabajadores y trabajadoras, celebro también la interculturalidad de este espacio y, por cierto, que esta planta, que este lugar sea un faro de esperanza y un recordatorio constante que cuando trabajamos juntos, un futuro mejor nos aguarda. Muchísimas gracias y cuenten con nosotros para seguir adelante en esta misma línea. Como también nos han destacado en eventos de amplio interés empresarial como ENADE. Y recuerdo ahora, cuando escribía el discurso, pensaba en esto, emprendimientos de gastronomía como el de Mr. Kraunik, de Tocopilla, que lo conocí asociado a la nueva planta de almacenamiento solar de Engie, en María Elena, que es la más grande en América Latina. Les cuento un poco sobre nuestras métricas. Durante el 2023 y 2024, hemos publicado 486 artículos en medios de más de 25 países. Obtuvimos el 34% de las publicaciones en medios sobre VES y almacenamiento en comparación a otras 33 empresas del sector de energía. Generamos una relación activa con periodistas nacionales e internacionales. Tuvimos 69 publicaciones desde redes Engie Chile, logrando cerca de 13.000 interacciones. Cerca de 500 publicaciones en redes sociales sobre VES Engie, con más de 4.500 interacciones. Y en materia de Google Trends, logramos una proyección positiva en la búsqueda de baterías de almacenamiento. Junto a nuestro equipo, seguimos comprometidos con visibilizar el compromiso permanente de la compañía para liderar la transformación energética de Chile. Generar valor reputacional para la compañía es nuestra hoja de ruta para desarrollar estrategias comunicacionales efectivas, comunicando iniciativas que no solo son del interés o van de la mano del relato corporativo de Engie, sino que también son fuente de conocimiento e información para esta y las futuras generaciones que viven y participan de esta importante transición. Este avance cultural tiene un alto impacto nacional, local e internacional. Es por eso que Engie tiene un compromiso de largo plazo con las comunidades donde opera, logrando no solo fomentar y enseñar sobre los beneficios de las energías renovables, sino también generar un impacto positivo en las personas y el planeta. ¡Gracias!